La corrección de errores del texto refundido y su adaptación a la LOA serán dos de los puntos urbanísticos que se llevarán al Pleno Ordinario de este viernes. Para sacar adelante ambas propuestas, el equipo de gobierno necesita el respaldo de los dos concejales de OSP, que días atrás anunciaron un voto particular para exigir que se revise la aceptación de la alegación 310 al plan de 1986. Tras la negativa del secretario municipal a aceptar esta figura, que ahora se llevará en forma de enmienda, los ediles de la formación sanpedreña están a la espera de estudiar unos últimos informes técnicos y jurídicos para decidir el sentido de su voto. De cualquier manera, el presidente de OSP, Manuel Osorio, adelantaba la necesidad de que esta propuesta salga adelante para agilizar la gestión urbanística. Lo va a tomar él como una enmienda. Nosotros ya veremos si la seguimos manteniendo o no la mantenemos. Pues ya lo veremos. ¿Por qué? Porque nosotros, y al hilo del tema de las lindas, lo que vamos a hacer y hemos hecho es pedir informes jurídicos y unos informes técnicos donde nosotros se nos va a facilitar esta mañana y nosotros valoraremos. Y en función de las valoraciones que tengamos, pues así procederemos. El responsable de urbanismo recordaba la importancia de que tanto las correcciones al texto refundido como la adaptación a la LOA salgan adelante para iniciar las modificaciones de elementos puntuales. La primera de ellas, la que afecta a la parcela de las chapas en la que se proyecta el hotel W. Estamos hablando de 14.000 metros de planta hotelera porque precisamente en la modificación de elementos lo que se impone es la obligación de que los 14.000 metros se destinen a hotelero, a uso hotelero. Anteriormente, en el 86, podía dedicarse a uso hotelero o residencial. Ahora mismo nos aseguramos de que los 14.000 metros sean de uso hotelero y de uso hotelero de gran calidad con un proyecto, además de ejecución, de más de 70 millones de euros. Dentro de los asuntos urbanísticos, el Pleno también deberá aprobar dos planes parciales que afectan a la zona de Río Real para la urbanización de 126.000 metros cuadrados y de Arroyo Palomeras con otros 68.000. Además, se someterá a aprobación inicial la ordenanza de otorgamiento de licencias para actuaciones comunicadas, que eleva hasta los 10.000 euros las obras que estarán exentas de pago de tasas y se sube de 10.000 a 100.000 las que podrán acogerse a la nueva tramitación que agiliza el otorgamiento de permisos por silencio administrativo.